Una mejora notable se concretará en los próximos días en el camino que comunica a las comunidades de la ceniza y quebrada onda aquí en Pérez Celedón. Una de las comunidades beneficiadas será la angostura que por muchos años esperó estas noticias. Bueno, tenemos varios proyectos, como usted puede ver, ahí tenemos el material para ver si iniciamos un cierto pavimento en la ruta 334 que es de la ceniza a quebrada onda, bueno, salir a Repunta. Ese es el primer proyecto que estamos metiéndole duro y tenemos la fe que, bueno, ya está firmado prácticamente, que ya casi se va a concretar. El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda, Andrés Vega, también confirmó que solo falta la firma para que comiencen los trabajos en esta importante ruta nacional. La angostura, quebrada onda y la ceniza, que, bueno, viene el proyecto, ya está aprobado por CONAVI y he dado contrato a una empresa puriscaleña llamada Constructora Bustamante. Ellos van a tener cargo lo que es el arreglo vial de la ruta 334 desde la ceniza hasta nuestra comunidad de quebrada onda. Este día tuvimos una reunión con don Mauricio Sojo, que es el ingeniero a cargo de la zona sur de CONAVI, para tener detalles del proyecto y también detalles de las ampliaciones que se va a dar en algunos sectores, inclusive en nuestra comunidad de quebrada onda, para tener una relación con los vecinos para lo que es la ampliación. Para los primeros días de abril se realizará una reunión para ver algunos detalles sobre este tema. El 3 de abril la reunión previa con los vecinos de Quebrada Onda y Angostura para lo que es la ampliación de la ruta y después la colocación de la base, base de piedra con cemento, perfilado de emulsión y polvo de piedra. ¿Cuándo empezarían esas obras? Todo está como para mediados de abril o a finales de abril, incluso se dice que el contrato lo firma por medio de CONAVI ya en el 7 de abril y seguramente a mediados o a finales de abril impediría con el proyecto. Y es que comunidades como la Angostura suman décadas esperando una mejora en este trayecto. Claro que sí, más que nosotros ya tenemos más de 20 años de luchar por esta carretera y esto se sabe que este pueblo es muy grande y aquí transita demasiado vehículo y es una polvasada tremenda en el verano, entonces estamos tratando de evitar que la gente padezca tanto de asma y otras cosas por el polvo, entonces esto nos viene a finiquitar todas esas enfermedades y engrandecer un poco más la comunidad. Varias comunidades serán beneficiadas con esta obra.